Nuevamente están discutiendo las competidoras más fuertes de este reality, Newarka y Laura. Newarka comenta a sus aliados que le dijo Laura que ella es la reina del rating y Newarka la desdijo y le dijo que no, que ella lo es. Pero entonces Laura alcanza a escuchar las burlas y arremete en contra de Newarka y la enfrenta y le dice que para ser la reina del rating se tienen que basar en los números, no nada más en palabras. ¿Ya, mi amor? Voy. Se acabó la discusión. Gracias. Pero le regalas de tu miedo. Ahí está violita. Bueno, también la acabamos. Bueno, acabale ya. ¿Qué? Ya, 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 ya. Ya ha ido conmigo. Todo lo mismo. Termina. Ya todos le entramos. Pero si esa no me haces el de esta mañana ya no ha estado bien. No, ¿tú crees que tú tienes más rating que yo? No, no, no. No, no. No, no. A mí me coronaron la reina de Betis y nací no. Ajo de ahí. A mí queridos, a buscarle la lengua. Es verdad, sí me coronaron Cristina. Pero yo soy mucho pa'jo. Y a mí me voy a ver el rey. No, 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 no. No, 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 no. El rating se gana por los números. No diciendo que eres la reina. No, te me olvido de. Ay, chines, te me me chingó este contenido. Y ante la real posibilidad de que pueda salir, porque está nominada por muchos puntos, Laura hace una reflexión, enfrenta sus miedos, se pone a pensar y da un buen mensaje qué es lo que ha sido para ella el estar en esta casa pero además dice que Natalia creo que debe ser porque con todas mis equivocaciones y errores siento que de alguna manera mi paso por esta casa ha sido muy positivo creo que la gente me ha podido conocer más saber mis debilidades con todo acá en la casa mis fortalezas con la única persona que desde casi un inicio tuve choques permanentes tengo Natalia fíjese que yo pensaba que me iba a dar de los pelos con mi educada que nunca me agarré de los pelos con mi educada bueno, sí hemos peleado pero una pelea distinta trabajaba en casa de mi madre siempre como mis padres iban a miles de eventos mi papá era una persona muy importante y mi abuelo también entonces yo me cuando mis padres salían me corría y me metía a la cama de ellas todas las historias todas las historias de maltrato que escuché yo sin embargo no se vigilizaban bien trabajaban sacaban a sus hijos a ver